Buenas, buenas, buenas. Vamos con unos tramitos. Hay que darle brillo a esto. Vamos a empezar. Empezamos duro, ¿no? Vamos a empezar duro, ¿no? Nos meteremos primero en los semanales, que ahí no vale reiniciar, no vale nada. Lo que vale es acabar rápido. Que, bueno, no es que sea muy bueno yo jugando a esto, pero para cambiar un poquito, ya que en IRISM estamos en semana 13, vamos a aprovechar y mientras hacemos algunos trámitos, ¿no? Esta es la presentación del video. Podría bajar un poco el volumen del coche para que se midiera un poco más. La presentación no está nada mal, ¿eh? Vamos allá. Nos vamos a trayectoria profesional. Pruebas online. Y vamos a empezar dándole, dándole zapatilla a lo que haya. Esto es sorpresa siempre. Vale, esto es la de ayer. Bueno, no está nada mal. Vamos a empezar con el GT Turbo. Bueno, algo es algo. Nos han dado alguna mejora. Y vamos con el Subaru Impreza 2001. Este Subaru es de lo mejorcito que hay aquí, ¿eh? Me parece, me gusta mucho también el Polo y este. Mira que ese coche no me gusta, pero aquí se lleva muy bien. Es agradable, digamos. Lloviendo, señoras y señores, nos vamos con el Subaru lloviendo. Vamos a ver, yo no me conozco en ninguno de estos tramos. Aquí no se puede reiniciar ni nada de eso. Vamos allá. Para oír bien las notas, porque no me entero de lo que me está diciendo. Y créeme que aquí es importante escuchar las notas. Vamos allá. Y volcada. ¿Qué? Y volcada muy bien. 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 Oh. Y volcada muy bien. 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 Olcada muy bien. Y volcada muy bien. Y volcada muy bien. Y volcada muy bien. Diaria Delta, Opel Manta, a ver, Opel Manta, este coche no lo he usado nunca, a ver los diseños que tiene este, un Opel Manta, Dios mío, amarillo, no, blanco, blanco, el uno estaba bien. Bueno, creo que nos vamos a la nieve, la nieve es lo peor que hay aquí, complicadito, vamos a ver, si está claro no pasa nada y de noche también está bien. El problema es si hay niebla, aquí hay para practicar, acceder a shutdown si quieres practicar, pero nos vamos a meter en la guerra, es de noche. Vamos allá, Pemanta, tapa no es cortita. Dos, uno, ya, derecha cinco, sesenta, izquierda dos, tarde. Oh, esto mira por atrás. Derecha cinco. Qué diferencia. Esto no va a ser tan fácil, eso, a ver si va muy bien. Que diferencia, yo, ya, desde hace la pasada, desde hace la pasada, desde hace, está casi cerca de la pasada, desde hace, pero ya está bien. Izquierda 4, media larga 40, derecha 4, izquierda 3, izquierda 2, 40, izquierda 3, media larga, izquierda 2, 40, derecha 2, media larga, izquierda 5, larga, izquierda 40. Comercia en margen, comercia en margen, sucede que no hay un precipicio. Izquierda 3, izquierda, media larga, izquierda, derecha 3, larga 40, derecha 5, izquierda 2, larga, izquierda 2, larga. Pero bueno, en la izquierda 4, cierra 3, derecha 5, derecha 2, pasada cruce, no atajar, izquierda 4, pasada cruce, creza, creza pequeña, salto 40, izquierda 3, abri, cierra 40, derecha 3, cierra, izquierda 6, derecha 3, cierra, izquierda 6, derecha 3, cierra. Estamos en verde. Izquierda 6, por dojibé, derecha 2, cierra, abri, cierra 6, izquierda 2, izquierda 3, cierra 2. Vamos a ver ahí, en verde. Aquí hicimos estos tres. Cresta 80, cierra pequeña, cierra. Es que nada, participa mucha gente. Porque no creo que estemos haciendo muy bien. Derecha 5, por izquierda 3. Derecha 2, 40, creza, bachas. Derecha 5, por izquierda 3. Derecha 2, abre 40. Derecha 4, larga en creza. Abre 60, empaches y bale. Cuidado, izquierda 4, cierra 3, cierra. Derecha 5, 40. Izquierda 6, en creza, 130, empaches. Izquierda 4, larga en creza, 60. Seguida izquierda, en creza pequeña. Derecha 2, 40, creza. Izquierda 4, creza. Bueno, qué bien. Aquí se puede ir rebotando en las paredes. No pasa nada. Seguida izquierda, sobre larga. Derecha 3, larga y creza, 60. Atención, derecha 3, pierna, horquilla, derecha. Listo, que no frío de mano no me va a servir porque viene por atrás. Que está, 60. Recogió a la izquierda, 4, pierna 2, 60. Voy a probar mi mano de mano porque se va muy recto. Derecha 4, 40, bachas. Izquierda 4, 40, bachas y cruza. Derecha 5, atención, bachas y balen. Izquierda 5, en creza, 60. Izquierda 4, larga y creza, abre 40. Atención, derecha 5. Izquierda 4, cerrada. Derecha 5, 60. Ahora sí que volcamos. Izquierda 5, y bachas. Derecha 6, perdón. Derecha, 9 segundos. Izquierda 6, en posible salto, cresta. Izquierda 5, derecha 5, media larga, 60. Bien, bien. Derecha 4, media larga, 40. Izquierda 4, larga y creza, 40. Tensión, izquierda 4, manteniendo. Derecha 3, en creza, pasada cruz de 60. Derecha 3, en creza, pequeña, 40. Izquierda 5, pasada cruz de 60. Precoción, giro, derecha 2. Derecha 40, pequeña, creza, bachas. Izquierda 2, por decirle. Derecha 5, media larga y creza. No, no sé, voy a poner primera para que retenga la de... Cresta 60. Derecha 3, jamás. Derecha 4, larga y creza, 40. Atención, giro a derecha 5, pasada cruz de 60. Giro a la 3, larga, 100, entonces creza. Derecha 6, izquierda 6, 80, posible salto, creza. Derecha 6, bien, posible salto, creza. Precaución, derecha 5. Derecha 5, posible salto, creza. Sigue izquierda, 4, creza. Estamos ya más de la mitad. Seguir derecha, izquierda, creza. Izquierda 6, 40. Derecha 3, 40. Esto se puede hacer todo en segunda, creo yo. Izquierda 4. Todo el tramo. Derecha 2, por decirle, no dejar, 40. Izquierda 3, empache. Abre larga, 60. Derecha 4, 60, encuesta pequeña. Izquierda 4, larga, cierra. Derecha 2, mantener. Izquierda 2, larga, 100 por decibel. Atención, derecha 5, sigue en dos puestas. 80, derecha 5, encuesta. Izquierda 4, presta, 2, 40. Izquierda 3, larga, mantener. Izquierda 4, encuesta. Derecha 3, larga, abre. Izquierda 4, mira, larga, ingresa, 150. Izquierda 4, larga, cierra. Derecha 4, larga, abre, izquierda. Prefiero que corte que subir una marcha. Esto se puede hacer todo en segunda. Izquierda, en salto, encuesta. Bueno, todo. Derecha 5, muerta, cresta. Derecha 2, medio larga. Abre, sigue en cresta, 60. Izquierda 2, larga, encuesta, larga. Giro cuadrado, derecha. Giro cuadrado, ¿dónde estás? Ahí. Derecha 6, cresta. Vamos a reparar esto. Derecha 5, medio larga, cresta. Derecha 5, cierra 4, encuesta. Último tramo. Cresta 40. No sobran 6 segundos por delante. Derecha 3, medio larga. Izquierda 6, 100. En cresta pequeña, marcha. Si no vuelco... Derecha 5, derecha 4, 100. Debería llegar por ahí. Mantener derecha en cresta. Izquierda 3, pequeña. Cresta panche, 60, cresta. Derecha 5, sigue 80. 40, marcha. Derecha 4, larga, cresta, 60. Sigue al centro, posible salto, cresta. 40, sigue al derecha, imposible salto, cresta. 40, izquierda 6. Sigue al derecha, salto, cresta pequeña. Baja, meta. ¡Meta! Sí, señor. Uf, pero vaya pastel de coche, por Dios. Acción trasera. Llega 2, tarde. Y bueno, hasta aquí serían las pruebas. Vamos a hacer un par de tramos más ahí en el campeonato que tengo por ahí. Este es el Manta, tú. Opel Manta. Se ven muy pocos ya de estos por la calle. Izquierda 4, corte, desnivel. Cresta 60. Izquierda 4, media larga, 40. Derecha 4, cierra 3 y cierra 2. 40. Izquierda 3, media larga. Bueno, vamos al lío. Primero, a 8 segundos del segundo. Al final. No debe haber jugado mucha gente aquí. Pero si nos vamos a la general, que es esta. El 200, por lo menos. A ver. 117. Bueno. Me haré un par de tramos ahí en el campeonato. Para que veáis un poco lo que es. Hay dos clases. El de tramos y el de circuitos. El de circuitos no le he dado tanto. Porque es que... Porque es que la sensación es muy mala de conducción. De este coche. Los tramos aún tienen un pase. Pero los coches estos en circuitos... Es bastante horrible. Un boy quinto de este campeonato es larguísimo ese campeonato. Es de élite, creo. Bueno, vamos a ver. Con este cacharro también. Vaya otro cacharro. 4, 3, 2, 1, ya. Delecha 4, encresta, encresta. Izquierda 4, abre 40. Delecha 4, media larga. Pasada de cruz de 150. Izquierda 3, encresta, 60. Delecha 4, abre encresta, 40. Oh, el árbol. Casi no le ha dado, ¿eh? Sí, sí, ha reventado el neumático. Fantástico. Voy a cogérmelo con más calma. Si no, creo que no voy a llegar muy lejos. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Y aquí se revientan las ruedas, se dupla el coche. 1, ya. Delecha 4, encresta, encresta. Izquierda 4, abre 40. Delecha 4, media larga. Pasada de cruz de 150. Izquierda 3, encresta, 60. 3, 2, ya. Delecha 4, abre encresta, 40. Izquierda 4, larga. Encresta, no dejar, 60. No puede ser, no puede ser. ¿En serio? Pues eso, no es tan fácil como para... 5, 4, 3, 2, 1, ya. Delecha 4, encresta, encresta. Izquierda 4, abre 40. Delecha 4, media larga. Pasada de cruz de 150. Lo bueno es que aquí si se puede reiniciar y al final, ya vas conociendo la pista. Delecha 4, abre encresta, 40. Izquierda 4, larga. Encresta, no dejar, acresta. Delecha 4, encresta, y media encresta. Izquierda 4, larga. Y derecha 5. Medio, salto, encresta. Derecha 6, 60. Izquierda 5, empache. Cierra 4, encresta. Cresta 100, encresta. Izquierda 5, encresta, 60. Derecha 3, media larga, mantenemos. Derecha 6, encresta, 60. Pasada de cruz de 150. Derecha 6, imposible, salto, encresta. 80, salto, encresta, 60. Pasada de cruz de 150. Y medio, salto, encresta. 40, despedida 5, encresta. Derecha 4, derecha 6, encresta. Cresta. Derecha 4, media larga, 100. Salto, encresta pequeño. Izquierda 4, encresta, y bache 100. Izquierda 6, un salto, encresta. Izquierda 3, no dejar, abre. Pasada de cruz de 180, pasada de cruz. Izquierda 4, media larga, encresta, abre, larga. Recorción, medio, salto, encresta. Salto, encresta pequeña, derecha 5, encresta, encresta. Derecha 6, cierra 4, media larga. 80, pasada de cruz de medio, salto, encresta, 40. Derecha 5, cierra 4, atajas, pasada de cruz. Cresta, bache, izquierda 4, media larga, encresta, abre, larga. Cierra, encresta, 60. Atención, derecha 4, cierra 3, larga, encresta. No atajar, 80, pasada de cruz, encresta. Otro 6 segundos. Cierra 3, no atajar, pasada de cruz, abre, encresta. Medio, no encresta, 60, pasada de cruz. Salto, encresta, y resta imposible. Salto, encresta. Cierra, encresta, bache 100. Sigue izquierda, en salto, encresta, encresta. Esa escoche está aquí en trasera. Sigue al fallar. Precución izquierda, 6, larga, cierra 4, en salto, encresta. 60, encresta. Derecha 4, abre, dos puestas pequeñas. Abre y sigue, cierta 50, en bache. Posible salto, encresta y bache. A posible salto, encresta, 40, encresta. Precución izquierda, 4, medio, larga, encresta. Saltar, tramo sinuoso, en salida, pie. Pasada de cruz. Izquierda 4, abre, encresta, 60, encresta pequeña. Voy volcada. Ponte bien, hombre. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Izquierda 4, medio, larga, encresta, 60, pasada de cruz. Izquierda 4, posible salto, encresta, 40, encresta, pasada de cruz. Derecha 5, larga, encresta. Posible salto, y sigue, derecha, encresta, encresta. Dos crestas. Izquierda 4, larga, encresta, no atajar. Abre y sigue, 2, 30, encresta, encresta. Precución derecha, 4, encresta. 40, pasada de cruz, en medio, encresta, 80, por encresta. Dos crestas pequeñas. Por aquí, puede ser largo. Izquierda 4, sigue en salto, encresta. Abre y posible salto, encresta. Delecha 4, cierra 3, encresta, no atajar. 60. Espera, esto yo creo que... ...se conoces de tramo a ayudar. Izquierda 4, abre, encresta, no atajar, 60, pasada de cruz. Dos puestas pequeñas, cien, el puente Seis, cien, pasada por cien Hasta meta Venga, hasta meta Joder Joder 4-24 El séptimo Tenemos el post-vuelto Venga, me voy a hacer un par de tramos más Hay coches muy guapos, ¿eh? Izquierda 4, larga En cresta, no atajar, 80 Trecha 4, en cresta Y medio en cresta Las nuevas generaciones son mejores Izquierda 4, larga y derecha Vamos a por otro, va Mediodía soleado Años 80 Finlandia Estos son finlandeses Ahí hay una curva jodida, ¿eh? Vamos, Daya ¿Quieres repararlo? No, que me quitáis mucho tiempo Y no estamos para perder más tiempo Ya bastante lento que soy yo Tres Dos Uno Ya Cresta 100, pasada por cien Izquierda 6, en bache Sigue 100, en salto 100 Derecha 4, en cresta 40, salto cresta 200, medio en cresta Izquierda 6, bien Izquierda 2 Salto cresta Cien Cresta Cresta Salto 80 Cresta pequeña 120 Cresta Cresta Derecha 5, cierra 4, larga Y abre cresta Izquierda 6, para el nivel Salto, cresta 100 Precución Salto Obre cresta Inmediato Izquierda 4, medio en larga Salto cresta Cresta 100 Izquierda 5, en cresta Atención Derecha 2 Izquierda 6, por el nivel Derecha 6 80, pasada por cien Izquierda 6, en cresta Tierra 3, medio en larga 60, derecha 5, medio en larga Izquierda 5, medio en larga Izquierda 5, una derecha 3 Derecha 3, larga En bache Yo me fío, dos derechas 3 40 Precución Derecha 4, en cresta Seguir derecha Y recto Derecha 4, en posible salto Cresta, no atajar 80, atención Izquierda 6, larga y cresta Izquierda 3, larga Me pasada por cien 250, recto Por desnivel Derecha 4, larga y cresta 130 Aquí sí que me lo conozco Posible salto Cresta 40 Ojo, cuidado Derecha 6, en bache En cresta Izquierda 6, 200 Izquierda 5, larga En posible salto Cresta, mantener 150 Atención Derecha 4, en cresta Posible salto Pasada por cien No atajar 10 Izquierda 5, larga Sobre dos crestas pequeñas 80, ahora en cresta Derecha 3, tiga larga Vamos, vamos, vamos Derecha 6, cresta 40 Izquierda 4, medio Larga En cresta No atajar 80 Derecha 5, imposible salto Cresta No atajar 60 Derecha 4, larga Ahora en bache Cerra 40 Izquierda 4, larga Ahora en giro Ecuador Izquierda, larga No atajar 60 Derecha 6, pasado cruce Cresta 80 Por decibel Bueno, va a pasar un poquito De verdad Pero no pasa Derecha 6 Atención Medio en santo Cresta Bache 60 Atención Sigue derecha En santo Cresta 40 Izquierda 5, larga Mantener Ahora en cresta 100 Derecha 4, larga Pasado cruce 60 En cresta pequeña Adelción Iniciado 6 Por decibel Y sigue en santo Cresta 40 Derecha 5, medio Larga 80 Medio en cresta 150 Por decibel Medio en santo Cresta 200 Derecha 4, medio Larga Imposible salto Cresta 100 Derecha 6, larga 200 Por decibel Paso meta Un poco de suerte He tenido también Cuatro minutos P6 En el Harris Ahora me van a bajar Me parece Vamos a ver si me han bajado Estamos Quintos No 49 A 15 Pues van Unos 35 Según medio Minuto Le llevo al Leone Al Harris Me lleva Un minuto Un poquito más Podría acabar Esta El tramo este Quedan dos más Si son así cortitos Podría acabarlo Y cierro el directo cuando acabe con esos dos O sea, tres Son cuatro y cuatro unos 20 minutos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Izquierda Seis Cien Pasado cruce Cierra y puente Dos crestas pequeñas Sesenta Pasados cruces Delecha seis Cierra cuatro Y cresta No tajar Ochenta Pache cresta Cierra seis Sesenta Tres 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 En cresta No tajar Posible salto Cresta Desnivel Dlecha seis Cierra cuatro En salto cresta Abre y sigue Cierra Pache cresta Ochenta Pache Posible salto Cresta Cuarenta Pasado cruce Cierra cuatro En salto cresta Cresta Ciento Dinda Derecha seis Derecha tres En cresta No tajar Abre larga Cresta Posible salto Cresta Lleva cinco Larga Posible salto Cresta Cresta Pasado cruce Cuarenta Degoción Derecha cuatro En salto cresta Sesenta Pasado cruce No Y si tengo que reiniciar Lo voy a dejar No lo acabo Última vez que reinicio Si reinicio Llevo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Izquierda Seis Pasado cruce Día de puente Dos crestas Pequeñas Sesenta Pasados cruces Derecha seis Tierra cuatro En cresta No tajar Ochenta Pache cresta Izquierda Seis Sesenta Versión Izquierda Tres En cresta No tajar Posible salto Cresta Derecha seis Tierra cuatro En salto cresta Abre y sigue En cien Bache cresta O ochenta Porcibe el Posible salto Cresta Cuarenta Pasado cruce Tierra cuatro En salto cresta Cresta Ciento treinta Y antes que su nombre Derecha seis Derecha tres En cresta No tajar Abre y larga Cresta Posible salto Cresta Llega cinco Larga En posible salto Cresta Cresta Pasado cruce Cuarenta Degoción Derecha cuatro En salto cresta Sesenta Pasado cruce Izquierda Cuatro Mira larga En cresta Cresta Sesenta Derecha cuatro En cresta Uy en el mismo sentido Bien Pasado cruce A ver lo sabré Precaución Derecha cuatro En posible salto Cresta Cuarenta En posible salto Cresta Bache Izquierda seis En posible salto Cresta Seguida Ciento cincuenta En bache Degoción Cinco Por desnivel Cresta Sesenta Derecha cinco En posible salto Cresta Abre larga Cierra Seguir derecha En salto Cresta No ha pasado 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 Reste Cresta Y salto Cresta 60 Pasado cruce Seguir derecha En cresta Precaución Derecha cinco Larga Pasado cruce Cierra tres No atajar Trista ochenta Pasado cruce Izquierda cuatro Cierra tres En cresta No atajar 60 Derecha cuatro En cresta Abre tierra 40 Izquierda cinco En salto En larga No atajar Pasado cruce 80 Medio en salto Cresta ochenta Pasado cruce Izquierda cinco Larga Abre cresta Pasado cruce 40 Izquierda cinco En salto En cresta No atajar Salto En cresta Pequeña No atajar No atajar No atajar No atajar No atajar Casi lo veo De boca En el centro De cinco Pasado cruce Cierra cuatro Mantener mucho Derecha seis En salto Que hasta cien Pacha Ojo cuidado Derecha cuatro En salto Cien Izquierda Cuatro Larga 60 Seguir izquierda En cresta Derecha cinco Larga 40 Medio En salto Que hasta 60 Pasado cruce Posible salto Cresta 80 Izquierda seis Posible salto Cresta 60 Pasado cruce Recolución Izquierda seis En cresta Abajo Izquierda tres Medio larga Mantener el 60 Derecha cinco En cresta 80 Derecha cuatro En cresta Abre Pacha 60 Tierra Izquierda seis Sini En medio Salto En cresta Izquierda cinco Derecha cuatro En larga Medio En cresta Izquierda cuatro En cresta 80 Derecha cuatro En larga En cresta No atajar 40 Derecha seis Derecha cuatro En cresta 60 Derecha seis Derecha tres Cerrar 20 Cicuanta Bueno, mira Por ahí, por ahí ¡Oh, man! Oh, man ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Llecha 6, media larga, 80 Decaución, izquierda 4, en salto, 80 Decaución, izquierda 4, en salto, cresta, no atajar, pasada proceder 40, flecha 3, abre 5, cierra Izquierda 3, en cresta, no atajar, 80 Cresta Cresta pequeña Izquierda 5, posible salto, cresta Dlecha 4, media larga, abre, posible salto, cresta Izquierda 6, seguir en dos crestas pequeñas, 130 Derecha 5, en cresta, 100 Izquierda 5, en cresta, seguir por desnivel Posible salto, cresta, pasada proceder, 80 Decaución, derecha 4, en cresta, cierra 3, larga, 80 Izquierda 6, izquierda 3, en cresta, 60 Posible salto, abache Derecha 5, larga, no atajar, cresta, 80 Decaución, cresta, izquierda 4, engañosa, 60 Decaución, cresta Y así es engañosa, sí Decaución, derecha, y medio, en cresta, izquierda, 6 Derecha 5, en salto, cresta, 40 Izquierda 5, media larga, y cresta Izquierda 6, seguida, 150, en baches Posible salto, cresta, 80 Posible salto, cresta pequeña, 60 Derecha 5, larga, y cresta, cierra 3, 100 Derecha 6, medio, larga, 60 Izquierda 4, en atajar, abe 6, seguida, 130 Izquierda 5, en cresta Medio, en cresta Derecha 4, larga, no atajar, y cresta Izquierda, cresta, y medio, en cresta Medio salto, cresta Izquierda 6, medio, larga, en posible salto, cresta, 80 Y de izquierda, 3, en cresta, cañosa Derecha 6, izquierda 5, medio, larga, cierra 3 Derecha 3, en cresta, no atajar, 60 Cresta, y cresta, cresta Izquierda 6, 80 Uy, la pared Derecha 6, en posible salto, en cresta, 60 Derecha, corrija, izquierda 4, larga, en cresta Derecha 3, no atajar, seguida, medio Derecha 4, en 80, no atajar, 40, medio, en gran cresta Y me morí Pues señores, hasta aquí esto es lo que hay morir aquí en el último tramo hasta la próxima chao chao